¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda, youtuberos? ¡Feliz año nuevo! ¡Año! Ya sé que ustedes vieron ya, de seguro, el video de año nuevo, pero 15 días después y se dan así como que, ¿what? Porque tan tarde nos están dando el año nuevo, pero desafortunadamente yo y Aroncito nos enfermamos de COVID. Creo que este año muchas personas se enfermaron de esta variante nueva de COVID, pero bueno, ya estamos mucho mejor. Yo todavía me escucho un poco gangosa. Y sí, ya prácticamente ya pasó nuestra cuarentena, prácticamente ya nos sentimos mucho mejor. Obviamente estábamos todavía tomando precauciones y todo, pero para poder sentirnos al 100. Pero bueno, queríamos hacer este video para decirles esto es lo que pasado. Fueron unas semanas locas. O sea, Héctor literalmente no fue al trabajo, no se estaba cuidando. Yo salí negativo. Ya, Héctor salió negativo. ¿Pueden creer eso? I'm like, what? Pero puede ser porque, no sé si recuerdan, hace un año, y aquí les vamos a poner el video, él salió positivo. Aron tenía cinco meses, yo salí negativa, yo me quedé cuidando a Aron. It was so crazy porque me sentía obviamente mamá soltera, yo haciendo las cosas sola, y fue difícil. So, vayan a ver ese video porque grabé un video de una semana o un día con un bebé o algo así sola. Eso es crazy como año con año. Año nuevo con año nuevo. I know. 2021 me tocó a mí. Y fue right on. Ya, fue un día después de año nuevo, Aron se puso muy, muy mal. No le quería bajar la fiebre y él nunca en sus 18 meses de día había tenido fiebre. Entonces, para mí era algo nuevo, tenía un poco de miedo, no sabía qué hacer. Gracias a Dios se le quitó la fiebre, le podemos controlar la fiebre. Y la única cosa es de que también los ojos se le notaban medio cansados o sí. Sí, pobrecito. Y luego no podía dormir tanto, se despertaba. No podía dormir, se despertaba en medio de la noche. Y un día después empecé, yo en la noche, con temperatura, me dolía todo el cuerpo. Y fui al Urgent Care. Obviamente, gracias a Dios, no, obviamente fue COVID, gracias a Dios, no encontraron como que mis pulmones estuvieran mal, o que tuviera una infección más, o cualquier cosa que me tuvieran que dar antibiótico. Entonces, nomás me dijeron ibuprofen, obviamente quédate en casa, descansa, y bla, bla, bla. Entonces, pues sí, hemos estado así, ya pues desde el 2 de enero. Pero bueno, ya estamos aquí, listos para empezar este año. Tenemos muchos planes y como pueden ver, ya llegamos, bueno, ya llegamos a los mil, y no hemos dicho nada en social media, pero les queremos aquí agradecer a las personas que se han suscrito a este canal. Muchas, 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 muchas gracias, la verdad. Este es un gran, gran logro para nosotros. O sea, poder llegar a mil personas, o sea, poder llegar a cien personas es un gran logro, cincuenta, ahora imagínense mil. Estamos muy, muy agradecidos y muy entusiasmados y de todo lo que va a ser este año. Pero bueno, les queríamos enseñar algo que no les hemos enseñado. Como saben, ya desde el 10 de noviembre tenemos casa nueva y no les hemos mostrado, bueno, algunas cosas here and there. Yo creo que han visto por los videos, pero queríamos enseñarle un video no completo de toda la casa, pero les queríamos enseñar la diferencia de nuestra nueva cocina y un poco del comedor. Pero bueno, no queremos hacer todo un house tour. Yo sé que nuestro canal no se trata mucho de eso, pero las personas que sí vieron nuestro video de las remodelaciones vieron que puede ser un dolor de cabeza. Y muchos nos han preguntado, muchos nos han preguntado que hagamos un house tour de la casa, quieren conocer la casa. Por ahorita nos van a conocer la pura cocina y el comedor para que miren cómo nos quedó nuestra nueva cocina. Ya, y luego faltan muchas cosas. Imagínense, nos fue el 10 de noviembre, se vinieron los holidays para decorar para holidays. Y, 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 y no me vayan a poner en los comentarios cómo todavía tiene cosas de navidad. Tengo como un arbolito aquí, una cosita allá, porque como pueden ver, nos pegó COVID. No hemos podido ir a la tienda a comprar los contenedores para poner las decoraciones, para guardarlos. No hemos podido poner cosas en las paredes, como decoración, sólo hay ciertas cositas que van a ver ahorita. Entonces, no está acabada, no quisiera enseñárselas porque así no es como va a quedar, así como cuando ya me sienta cómoda, llega, pues hay que enseñarles ya la casa. Pero por ahorita sí queremos enseñarles lo que sí tenemos hecho, lo que hemos hecho. Y algunas cosas de estas nos apuramos porque pues sí vamos a tener visitas para navidad y cosas así. Obviamente el piso y la cocina. Pero bueno, vamos a empezar y espero, bueno, esto es más como story time y que miren nuestra casa un poquito. Pero bueno, no se pierdan porque los demás vídeos van a ser de viaje, de ir a conocer más cosas aquí en Las Vegas. Entonces, suscríbanse si les gustan esos tipos de vídeos. Bienvenidos a mi casa. Esto sí lo pude ya cambiar porque estaba el de Magda y ya puse este. I didn't know you had that. Yo no sabía que hubiera puesto eso. Ok. Ahí está la entrada. Ahí está la escalera. No sé dónde vas con la cámara. Aquí está la sala. La primera sala que les digo que aquí todavía tengo el arbolito de navidad. Está esta ventana que la verdad me gusta muchísimo. Siento que da mucha luz a la casa. Y bueno, sí. Tenemos aquí este espacio que ya más o menos está aquí. Estaba chavado. Estaba este merck. Yo quería un espejo pues redondo, alegrar y una mesita. Que Jan estaba pintando en otros vídeos. Así quedó. Solo pintaba, estaba color rose gold. Y lo pintó, lo pintó negro. Era color dorado. Y también estas. Estas también. Estas también están muy bien. Esta, esta me arrepiento. Querían, ahorita ya mejor quiero que sea de la otra manera. Porque, bueno, anyways. Esta parte. Que I am very proud de nuestro trabajo. Miren. Como quedó esta pared. Con algunas fotografías que nos gustan muchísimo. Y como pueden ver es una pared grande. Entonces, queríamos algo que, que se viera que tomara mucha parte de la pared. Y bueno, sí. Aquí ya quité las decoraciones prácticamente de navidad. Aquí tiene espera. Se tenía un runner de navidad. Pero bueno, ya quedó así. Y miren. Soy oficialmente una plant mom. Soy una mamá. Mamá planta. No, mamá de planta. No, mamá de planta. Ahí está. Pero yo era así. Y esta es la cocina de navidad. Y aquí está. Eh, ya venemos de Calilacón. No lo hemos visto. Y sí, esta es nuestra primera dada. Ay, tú no lo le景as. Oh, la mierda. Oh, mierda. Es tan diferente. Es tan diferente. y ella se ve muy ligada sí, la rifó mi tío, la verdad miren nada más no puedo ver esto en este momento, no? no? qué bien, se la rifó mi tío, miren qué bien qué bien qué piensas? es bien, sí, me encanta me encanta, me encanta, me encanta ahora vamos a ver la cocina la cocina ah ah oh my god oh my god oh my god oh my god, look how you feel damn, la rima es pretty fucking low ya están listos y aquí está nuestra cocina yeeey uno de los cambios más grandes en la cocina fue la isla entonces esta parte de aquí la agregaron eso fue lo más largo y de ancho obviamente está mucho más, mucho más ancha y le cambiaron obviamente este el cuarzo el otro creo que era granito se puede imaginar para navidad aquí pusimos todos los platillos o sea todo lo que podemos hacer en esta isla like, I love it y bueno ya miraron navidad más o menos cómo estaba la cocina pero le queremos explicar en detalle lo que le hicimos a la cocina ya so lo más grande bueno aparte de la isla lo más grande fueron los colores de los gabinetes los gabinetes estaban como color cafecito a ya su color cafecito entonces el cambio más grande fue cambiarlos a blanco cambiarles el cuarzo y bueno ahora ya tienen agarraderas antes no tenían agarraderas son las agarraderas estas negras aquí no había gabinete y nomás este de abajo el gabinete aquí abajo era el único y aquí no había nada entonces decidimos que nos hicieran uno para aquí específicamente para ciertas cosas entonces cuando lo abran ustedes van a ver a ver espera so la primera petición fue de que tuviera esto prácticamente para para que no tenga uno que ir agarrarse las cosas así adentro para no sé ofrecerle café a los amigos a los familiares aquí puedes tostar tu pan entonces prácticamente para eso es el macro este lo tuvimos que comprar más chiquito más chiquito porque el que estaba está estaba o está un poco más grande iba arriba del microondas pero ahorita les voy arriba del microondas arriba de la estufa entonces aquí solo de decoración y bueno esto es prácticamente así esta fue otra de las cosas que tuvimos que comprar la otra era blanca entonces como que se miraba muy raro blanco con blanco era como que mucho blanco entonces decidimos ir que todos los aplices fueran pues stainless steel esta fue otra de las cosas esta fue una adición de hecho que Héctor peticiono he advocated no so el prácticamente querían una campana entonces lo que hicimos es quitar el microondas que estaba aquí usualmente aquí en las vegas las casas tienen un microondas arriba de la estufa entonces por eso ven que el microondas queda allá y aquí queda pues esta campana es muy mínimo lo que yo tengo afuera es más como decoración que nada realmente todo lo demás a mi la verdad me gusta tenerlo en los cajones y de ahí sacarlo este también fue otra de las cosas que aquí no había nada lo que es este back splash nos ayudó como ustedes pudieron ver mi papá de Héctor y bueno miren aquí está mi otra plantita esta se llama Gigi este lavadero prácticamente era stainless steel pero yo lo quería negro entonces como que fuera con estas cosas y no sé yo lo quería negro entonces aparte de que ya es uno completo y no está dividido en la mitad y luego pues es negro y esto es algo que yo compré en Amazon para lavar los trastes no tener aquí afuera los trastes así los que quepan aquí nuestro refrigerador finalmente en la otra casa no sé si les había dicho pero aquí en Las Vegas usualmente cuando uno se muda a una casa que tienen la estufa que tienen la lavadora la secadora y tienen el refrigerador y en esta no tenía refrigerador pero estaba bien porque nosotros ya queríamos comprar uno nunca habíamos comprado un refrigerador nunca de los nunca la casa la otra casa que teníamos ya lo tenía entonces no compramos literalmente nada esta vez compramos creo que todo menos la secadora miren así es prácticamente ahorita tampoco no he tenido mucha cansa de a tener como tener organizado en la otra casa que era como en los tupperwares y sacar todo de su empaque y todo entonces sí este nomas le hacen y te enseña lo que tenemos el aroncito ya le halló y acá abajo le hace tap tap no él le pega le hace y esta literal es una de mis ventanas otra de mis ventanas favoritas esto es algo que yo siempre quería en una casa pero no era como que estaba buscando esto porque pues no quería que eso fuera lo que determinara si comprábamos una casa o no entonces aquí I love it es un espacio donde pueden tener son tres ventanas aquí de sanitar y bueno aquí queremos hacer algo prácticamente un lugar para sentarnos estar a gusto con cojines y bueno ya tenemos una idea pero bueno a ver cuando podemos hacer algo en este lugar esta parte está más o menos terminada también no está completamente aquí queremos nosotros agregar una wine rack es prácticamente para poner los vinos como el vino tinto o botellas period y queremos no hemos encontrado el que queremos el que queremos es como aquí les vamos a poner una fotito si la encontramos queremos ponerlo aquí pero bueno por ahorita ya tenemos esto aquí tenemos solamente las botellas esta un zinc y en navidad como pudieron ver aquí estuvimos tomando y toda la cosa vayan a ver ese video no se nos puede olvidar aquí es donde entramos al negocio del tequila tequila fam san si compramos este en México y queremos pues a ver que tal meter un tequila right y a ver como a ver como nos sale y espero que les haya gustado este video no olviden de dejarnos un comentario de darnos un like y de compartir también nuestros videos y también suscribirse si no se han suscrito a nuestro canal y esperemos verlos en el próximo video bye